hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete será primera vez en el anterior capítulo hemos escoltado en de y hemos hemos tenido que hemos tenido ocupado a freezer para antes de que llegara piccolo y freezer llegó a su forma final y ahora vamos a ver el super ser yajin goku ahora el coco se transforma en super ser yajin his body finally eased goku returns to the battlefield in time to witness the horrific results of frieza's murderous rampage dinde and vegeta have been killed piccolo lies near the brink of death and when krillin is destroyed right before his very eyes goku has seen enough his rage explodes and in a burst of power he is transformed into a super saiyan faced with this new threat freeza launches an energy attack at the planet namek itself the blast penetrates the planet's core triggering an unstoppable chain reaction that will ultimately cause the planet to explode meanwhile back on earth kami and mr popo gather the dragon balls and use them to wish all of freeza's victims back to life guru is revived thus restoring the namekian dragon ball to their original lustre original lustre the clock tickle jende quickly summons porunga and wishes that everyone on the doomed planet namek be transported to the safety of earth everyone that is except goku and freeza with his friends safely off the planet goku has chosen to stay behind determined to put an end freeza's evil ways once and for all but will his super saiyan strength be enough to stop the most powerful villain the universe has ever known? a do it ins 하나 jade ins Ahora, ¿lo tienes en velocidad? Ahora, vamos a seguir en la siguiente dimensión. No, no lo puedo dar en cuenta. ¡Trabajos de enницу con Daniel! ¡Adiós! ¡Toma! Bueno, le estamos causando mucho daño a Freezer. Vamos a tenerlo cascando hasta... para así poder mantener la raya del Super Saiyajin. Bueno, aunque dudo que podamos hacerlo, pero bueno, da igual. Bueno, esa vez... así, de normal, no podemos hacerle mucho daño. Da igual si se cubre o no, no podemos hacerle mucho... mucho. ...hasta poder transformarme en Super Saiyajin. Así. ¡Vamos! Listo. ¡Vamos! 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 Parece un bug... Voy a... bueno... Parece... Esta vez tenemos que ganar la batalla sí o sí, no hay semillas de remitaño ni un coleccionable. ¿Qué me vas a colar? Un... un ataque. Presiona el... Presiona el... Presiona el... Presiona el... Presiona o... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! Ups, bueno... Voy a enviarte a la siguiente dimensión. No quiero que puedas salir de esto. Wow. Ahora sí. ¿Por qué no se trae a transportar a él? Vamos a ver. Vamos a ver. Toma. Ya veo. Bueno, hemos perdido una vez, pero ya sabemos cómo va el rollo de la batalla. Ahora. Mientras se levanta. Espameando Kamehameha. Espame a mí. Espame a mí. Espame a mí. Vale, no. No señor, antes de que haga algún movimiento, igual se lo hago de todos modos. ¡Suscríbete al canal! Para acá. Para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!